¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? ¿Sí o no? ¿Pensáis que Benon es Marvel o no? Digo como para dar la noticia Mira, voy a darla y ya, ¿vale? Pues... Nada que hace... No sé, hace un par de días os filtré Bueno, os dije que se filtró El personaje de Skrieg Si es como Esrek, pero con I Esrieg O Skrieg Bueno, en español es Grito O cuando yo era pequeño la llamaban Grito, ¿vale? Que es la novia de Kletus Cassidy Que el diseño se parece bastante a... Dominó Con lo de el ojo... El ominoso y tal, ¿vale? Pues tenemos actriz Tenemos actriz Esto no lo he leído yo Bueno, pues tenemos actriz ¿Y qué crees que ha hecho ¿Dónde tengo la noticia? Vale Venga, quiero que todos escribáis Un sentido ¿Acaso no lo viste venir? Yo ya te digo Yo ya estoy en un punto de mi vida Que ya no me sorprendo Ya ni me enfado Ni me ofendo Ni nada De hecho, el día Que no sea afroamericana ¿Me sorprenderá? ¿Acaso no lo viste venir? ¿Es así, tío? Bueno Y a esta actriz Oye, a ver A ver A ver Esta mujer es hermosa A unos niveles Vamos O sea Me parece una mujer Guapa no Lo siguiente, ¿vale? Lo que pasa Es cuando nos pongamos serios ¿Vale? De hecho, diré Bueno, y esta mujer ¿De qué me suena? Yo creo que lo más famoso geek Fue cuando estuvo en En Pirata del Caribe Era como la bruja esta Que predijo Como el fin del mundo Que se hace gigante En medio de las batallas De todos los barcos piratas ¿Vale? Os digo la verdad Yo no me acordaba del papel ¿Vale? O sea, yo no me acordaba Que era ella Y luego he estado en Skyfall ¿Vale? Pero os digo la verdad Tampoco me acuerdo No me acordaba que era ella Es que no me acordaba, tío Sí, bueno Una mujer Bien hermosa Sí, nadie lo niega O sea Pero ¿Cómo decirlo? ¿Os imagináis que Sony A ver Os pregunto, ¿vale? De buena onda Tenemos a una belleza negra A una diosa de ébano Maravillosa Que obviamente el casting Lo han hecho así Porque han querido ¿Vale? ¿Creéis que Sony La va a coger Y la va a pintar de blanco? O sea ¿Creéis que Sony La va a coger Y la va a pintar de blanco? No sé Lo veo un poco raro O sea A ver Incluso siendo blanca Tendría que pintarla A ver si me entendéis ¿Vale? Pero A una afroamericana Con la que está cayendo ¿No se quejaría Alguien De coger A una afroamericana Y que la pinten de blanca? Yo lo vería raro, ¿eh? Así que Me parece Que van a hacer Como con Edomino Que le van a poner La parte Blanca negra Y la parte Del ojo Negro Blanco Que eso es lo que hicieron Con Edomino En Deadpool 2 Pero yo no sé Gente ¿Por qué? Yo es que El tema De los castings Ya llega un momento En que Es una risa O sea A ver ¿Para qué hacen casting? No, en serio ¿Para qué hacen casting? O sea ¿Para qué? Y esto lo digo Por todas las compañías ¿Vale? Para qué hacen casting Porque está claro Que para que se parezcan A los personajes De donde vienen La mayoría, ¿no? Ojo Y no solo porque sean Negros o blancos Sino que muchas veces Que un actor O actriz Blanca Para un personaje blanco No se parece una mierda Bueno A veces, ¿no? A veces, ¿no? Pero Bueno Luego ya entraríamos Si te gusta Si te gusta el personaje Hostia Qué buen cosplay Tío Qué buen cosplay Otra Otra cosa sería Si te gusta o no Que Grito Saliese en la película Ya cuando salió La filtración Dije en el vídeo Que lo hice andando Por la playa Que Era lógico Porque era la novia Pero no sé Si le quitaría Protagonismo A Carnage O sea Porque la novia ¿Qué va a ser? ¿La voz de la conciencia? Bueno Yo dije en ese vídeo Hombre Tendría sentido Que ella fuese La que lo Liberase De la cárcel ¿No? Que el tipo Recordemos Que en Venom 1 La escena por crédito Estaba ahí Para Que lo iban a A justiciar Que lo estaba Condenado a muerte Entonces llega Grito Y Y rompe la cárcel O sea Rompe la jaula Con sus poderes Venom Pelea contra ella Ella vence a Venom A Venom Porque su poder Es sónico Y el punto débil De Venom Son las armas sónicas Las ondas sónicas ¿Vale? Y que en ese momento Pues Venom Soltase A un hijo Y ese hijo Se le metiese A A Cletus Cassidy El personaje Interpretado por Woody Harrelson Y se formase Carnage Lo digo porque En los cómics El origen de Carnage Es Que Tom Eddie Brock Está encerrado Y huye de la cárcel Y se hace un Un arañazo Con Con una Con una Una traza de hierro De De la pared ¿Vale? Se queda un trocito Y se le mete Mira Aquí está Aquí está Eh ¿Veis? Al huir Venom Eddie Brock De la cárcel Se hace sangre Con un Barrote Ese barrote Suelta Un simbionte Una semillita Y se le mete Al asesino este Cletus Cassidy Yo creo que ese Origen Podría pasar En la película Porque si no ¿Cómo carajos El simbionte Llega A este Asesino? ¿No? Y ¿Esa Tipa ¿Qué será? Grito ¿Qué será? Una Simbionte En los cómics No En los cómics Sus poderes Provienen De la dimensión Oscura Si La de Dormammu Igual será Otra Víctima De los experimentos Con los simbiontes No lo sé No lo sé Supongo que eso ya Con las filtraciones O Las propias películas ¿Verdad? Ya nos enteraremos Pero A ver qué pasa ¿No? Bueno gente Vamos con otra Otra noticia No tengo que ir así Porque Vamos rápido ¿Vale? Os recuerdo el tema De la Europa Geek Y ahora hablando De Venom Y Carnage Que estaba en la página 1 ¿No? Que de hecho Tengo Las dos camisetas De Estas de Venom Y de Carnage Que me encantan Estas O sea Mirad Que diseño De De Carnage Es impresionante Dibujo en 3D Tío Es una pasada Y el hermano Es Venom Obviamente Digo hermano Porque es el mismo rollo ¿Vale? Es en 3D O sea Se ve como Que sobresale De la tela Es una barbaridad Tío Y si Bueno Si compráis algo A través del enlace Obviamente Estáis Apoyando De lo que es el canal Para Continuar ¿Vale? Aquí tratando De entreteneros E informaros Y ahora Me voy a saltar La regla Porque quiero hablar De una cosa Que me parece tremenda ¿Vale? Bueno Que aburrido ¡A cosine vez! ¡C Chaun så finalement! ¡Az S Ses Tes Ses 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 Gracias.